Damas y caballeros, bienvenidos a este nuevo episodio de Visitando Propiedades con Emanuel Merino. Nos hemos trasladado en este nuevo episodio hasta Montañas de Huayua. Es un condominio bastante bonito, déjenme decirles. Cuenta con seguridad las 24 horas del día y está aproximadamente 6 minutos del centro de Huayua. La llegada hasta este lugar, tenemos casi la mitad de Sadoquín y unos 5 minutos, 4 minutos es en calle de tierra, pero calle en muy buen estado. Así que este condominio, en donde por cierto ya hemos vendido propiedades, vendimos un terreno con una cabañita muy bonita, realmente vale la pena que ustedes lo exploren. Es interesante que aquí si ustedes de las personas que anden en busca de un lugar bonito, un lugar donde relajarse, van a escuchar el sonido de los pájaros, van a escuchar el sonido del viento. Es un lugar para venirse a esconder, venirse a relajar, venirse a meditar. Puede hacer usted su cabañita, su cabaña de campo y no me cabería la duda que se van a querer venir a vivir acá. Porque tenemos cerca el centro de Huayua y no solamente es un lugar para que ustedes lo usen como vacaciones. Ya se van a dar cuenta, si usted está interesado y viene a conocerlo, se dará cuenta por qué le digo esto. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos que vamos a estar subiendo próximamente. Adicionalmente, si usted necesita vender un inmueble, comprar un inmueble o anda en busca de alquileres, también se puede contactar conmigo. Prestamos los servicios de administración de Airbnb. Puede contactarse también conmigo para ese tipo de servicios. Vamos a conocer este inmueble que sé que les va a gustar. Bueno, vamos a hacer nuestro recorrido. Primero que nada, les quiero enseñar las calles. Las calles pues ya están adoquinadas, como ustedes pueden ver. El terreno que venimos a ver comienza justamente acá, donde está esta cerca. Vean, acá está el mojón. Este es el mojón del terreno que hemos venido a ver. Llega hasta donde están construyendo una cabañita. También algo importante es que en este complejo ya se cuenta con electricidad. Ya también se cuenta con agua potable. Así que los servicios básicos usted ya los tiene pues a su disposición. Aquí les voy a enseñar el otro mojón. Le calculo que tendrá unos 40 metros de frente por unos 50 de fondo. Esto que ven ustedes aquí es el terreno que venimos a ver. Es un terreno pues semi quebrado. Este terreno ya cuenta con árboles. Que por cierto, un dato importante que les quiero comentar. La propietaria de esta propiedad tiene dos terrenos acá. Y la razón por la que se está vendiendo este es porque ya está lista para construir en el otro terreno. Así que vean, un terreno muy lindo realmente. Vamos a caminarlo. Ya vamos a volar nuestro drone para que también usted pueda tener una mejor visión desde el aire. Vean ustedes estos árboles que lindos están. Realmente vale la pena. Es un lugar bastante bonito. Montañas de Huayúa es como se llama este condominio. Y está a unos 6 minutos del centro de Huayúa. Aquí tenemos esta belleza. Me voy a callar para que escuchen el sonido de los pajaritos. Paz total. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, aquí pues se han talado algunos árboles ya viejos para sacar madera. Y se sembraron otros. Allá al fondo tenemos un caminito para que pues la gente del condominio pueda salir a caminar y no se sienta encerrado. Aunque les voy a ser sinceros. Sentirse encerrados aquí. Ah, creo que eso no existe. Vean qué belleza. Así que quiero que me comenten qué les ha parecido esta propiedad. Vamos a caminar hasta la calle. Ya les vamos a enseñar la entrada de esta residencial. Tiene pues muro perimetral. Adicionalmente cuenta con una persona que cuida. Que abre el portón. Por ende se paga una cuota de mantenimiento. Creo que anda por los 100 dólares mensuales. Y también cuenta con un área verde. Un área, digamos, un pequeño complejo. Para los niños, de hecho hay juegos para niños. Mesas, entre otras cosas. Ya lo vamos a ir a conocer. Vamos a caminar un momento. Les quiero mostrar. Acá están haciendo una cabañita. Vean la construcción pues va bastante avanzada. Solo vamos a ver esto así bastante rápido. Vean ustedes. Es una cabañita pues de una habitación con su terracita. Buenos días. ¿Qué tal están? Estamos aquí caminando. Tiene su tanque de agua. Les quiero contar que cuando venía encontré uno que otro. Bueno, era una manada de cinco venados en la carretera. Tengo años de no ver venaditos acá en El Salvador y esta vez se me dio la oportunidad de verlos acá. Así que andamos aquí caminando para que ustedes puedan recorrer conmigo un poquito de este lindo lugar. Si usted lo que andado buscando es un lugar donde hacer su cabañita de campo, cerca pero lejos a la vez del bullicio, esta es una excelente alternativa. No dude, se puede contactar conmigo para mayor información. Aquí tenemos pues un área para niños, es pequeño, pero como los terrenos realmente son bastante grandes, ya usted se imaginará lo que puede hacer en el terreno que le estamos ofreciendo a la venta. Recuerden que el precio estará en la descripción de este video. Acá les quiero mostrar el portón de este lugar con su respectiva caseta, esta es la entrada, vamos a caminar y el acceso, ya vamos a conocer el acceso de primera mano. Por cierto, aquí tenemos lo del agua potable que les mencioné y la carretera, pues caminamos unos cuatro minutos en carretera de piedra y de tierra. Vean ustedes, así es como se ve la entrada principal, se los muestro para que ustedes puedan conocer de primera mano y sepan dónde está ubicada. Esa es la cabañita que vendimos anteriormente, muy muy bonita por cierto. ¡Suscríbete al canal!